Los domingos son días de ejercicio en casa. La señorita me ha leído al gimnasio esta mañana y ahora se lleva el peque a darle una vuelta. Y yo voy a ver si hago 5 por 2.000. Seré capaz. Bueno, un primer kilometrillo de activación y suave. Y ahora empezamos con esos 5 por 2.000. 5 por 2.000 que haremos un ritmo de 4, ¿vale? Si la mordedura del perro nos deja, que todavía seguimos con los días. Bueno, 4.000.000 y 4.000.000. Las dos que me los mire. Ahora, seguimos toca. Entre el antibiótico, el paracetano y el boca del perro, seguimos toca. No somos capaces. Lo intentaremos sacar entre 4 y 4.000.000. Y descansaremos un par de minutos. Estudando al final. Al final, esto es adaptarnos. Llevamos ya tres días de la mordedura y entre el antibiótico. Pero aceptamos que tenemos que trabajar y demás. Pues nos duele, nos duele el glúteo. Bueno, pues lo dicho. El primer 2.000 ha salido así. Ahora vamos a intentar mantenerlo a 4.10, 4.15. Los otros 4. Venga, a ver si lo vemos. venga, seguimos guardando. Seguimos volando, ojo, es que esto es increíble, no te daño así, no estamos en nuestro lugar al máximo, en realidad, estos ritmos, jodidos, los podemos más o menos, más o menos. Bueno, ya hemos sacado los cambios, a ver, al final, este tipo de entrenamientos hay que intentar sacarlos sí o sí, aunque el cuerpo no esté en condiciones seguidas, o por lo que sea, no nos vayan bien los ritmos, o bueno, se hace un poquito más despacio, pero al final se saca el entreno, lo que hay que intentar siempre, o bien sea por pereza, o por circunstancias estarla, siempre que no sea una lesión, hay que intentar sacar el entrenamiento, el entreno tiene que salir, un poco más flojo, un poco más flojo, pero tiene que salir. Bueno, terminamos estos dos minutillos de descanso a 5.30, a 5.20 y seguimos. Bueno, terminamos estos dos minutillos de descanso a 5 más o menos y seguimos. Bueno, tercer cambio terminado, y venga, venga, van saliendo, van subiendo, vamos a encontrar las sensaciones, y van saliendo por debajo de 4 días, esto es lo que hay. Bueno, en teoría, el entrenamiento estaba planificado para hacerlo a 3.30, fijaros, para hacerlo a 3.30, a 3.35 o a 3.40 como mucho, entre 3.30 y 3.40. Y claro, como me mordió el perro el miércoles por la tarde, pues 48 horas después salí para hacer 16, 20 kilómetros de rodaje, que fue lo que hice ayer por montaña, y al final quedó todo en 16, porque, lo he dicho, no me encontraba bien. Al final, el antibiótico hace estragos, te deja el cuerpo débil y demás. Y pensé en hacer este entreno, en vez de 3.30, 3.40, en hacerlo entre 50 y 4. Cuando empecé el entrenamiento, me he dado cuenta que a esos ritmos tampoco iba a salir. Así que he optado por sacarlo entre 4 y 4.15. Y por ahora, van saliendo en 4.03, 4.06, 4.09, 4.02. O sea que vamos aguantando. Venga, que nos quedan todas las. Bueno, estamos con el penúltimo cambio de ritmo. Venga, nos queda ya solo un kilometrillo. Bueno, pues ya vamos a sacar el entreno. Y ahora ya, un kilómetro y medio, a casa, tranquilo. Ya vamos recuperando, y luego 10 minutitos andando hasta llegar al bloque. Esperaremos un kilómetro y algo, suaveito, 6. Y luego ya andando hasta la casa. Y con esto finiquitamos la semana. Ahora, la semana que viene, vamos a intentar darle algo más de caña. Ya que tenemos una subida al muracén invernal y con nieve. Bueno, invernal, pues que nieve, y está aquello helado. Así que tendremos que ir con crampones y abrigajetes. Así que vamos a ver qué tal nos va aquí yo. Oye, suscribiros al canal, que es gratis. Que vamos a traer un montón de contenido e información para vosotros. Ahora ya, estamos en un modo entrenamientos para travesera y ultra. Y vamos a dar un montón de consejos y toaletas sobre esto. No me enrollo más, ¿vale? Venga, suscríbete, que es gratis. ¡Suscríbete!